Viene La Veda y ¿bailaste un tango en el congreso? Sí, pero un tango bastante particular. Mirá, ahí vamos a... ¡No, justo la parte que no había que mostrar! Ahora va a salir Mora Godoy a decir que no, que el tango... ¡No, Mora Godoy! ¡Pobre Mora Godoy! Mora Godoy no pudo hacer esto, lo hizo Cintia en un ratito. Lo vamos a ver completo para Pergolini que te odia.